Hola chicos, efectivamente he abierto mi nuevo canal de YouTube Y además el día de ayer publiqué el primer video al canal Y esta es la nueva imagen del nuevo canal Como pueden ver es un gato muy mono Que de igual forma me llevó bastante tiempo crearlo Ya que quería un personaje que fuera bastante llamativo para todos ustedes Pero ahora la pregunta, ¿Cuál es el canal? Pues bueno, el nombre del canal es el Michi Fantasma Pues porque literalmente es un Michi Fantasma Ahora se preguntarán, ¿Por qué carajo nos estás pasando el canal? Si es que había una competencia para ver quién era el primero en encontrarlo Pues sí wey, ya lo encontraron Más o menos, después de una hora, una persona encontró el canal Luego llegó otra, y para este momento, 34 personas ya han visto el canal Y bueno, les agradecería un montón si se pasan por el canal Ven el video que ya publiqué Y la idea es que en este canal voy a subir juegos super random Puede que sí traiga Roblox Pero este canal quiero que en lo máximo no tenga que ver con nada de anime O sea, sí, quiero solamente dedicar el principal a contenido anime de Roblox Pero ya, y este otro, quiero desligarlo de todo eso Ahora, eso no quiere decir que vaya a dejar de hacer video en este canal De hecho, lo siguiente que les voy a comentar es algo que sí o sí necesito hacer Si quiero sostener los dos canales Y es que, creo que ha llegado el momento de encontrar un editor Literalmente, si no quiero abandonar ninguno de los dos canales Necesitaría un editor que me ayude Así que, no sé si conozcan a alguna persona que lo haga O alguien que le guste hacer edición de video Está viendo este canal El punto es que, si hay alguien que tenga interés de esto Mándenme un mensaje directo por Discord Obviamente, diciéndome Qué programas utiliza para editar También, videos que haya editado anteriormente Ya sea, de chill que los hayan hecho o de pronto Para otra persona Y, pues bueno Intentaré llegar a un trato con alguno de ustedes Claro, si es que hay algún editor por acá Si no, tocará buscar en la deep web Y sí, creo que es una decisión muy importante Porque, si se dieron cuenta que en estos días no publiqué absolutamente nada En el canal principal Fue justamente porque estaba haciendo el video para este otro canal Y si quiero sostener la constancia en ambos Necesito sí o sí al editor Así que, nuevamente Si tienen interés o conocen a alguien Que haga eso Díganles que me manden un mensaje por Discord Y bien, por ahora No siendo más Nos estaremos viendo en un próximo video ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!